En el sector conocido como Puente Yuma fueron capturados en flagrancia alias Michael y la India de 24 y 22 años respectivamente, cuando recibían una suma de 6 millones de pesos producto de una extorsión. En el sector conocido como Puente Yuma, en Barranca Bermeja, de un hombre conocido con el área de Michael, 24 años de edad, y de una mujer alias la India de 22 años, en el momento en que se disponían a recibir una suma de 6 millones de pesos, producto básicamente de la extorsión a un empresario palmicultor de esta jurisdicción. Unidades del GAULA de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, fueron los que lograron la captura de estas personas quienes estaban extorsionando a un palmicultor de Barranca Bermeja, según las autoridades, quien desde el pasado mes de abril venía recibiendo llamadas extorsivas a cambio de que no atentaran contra su vida o la infraestructura de su empresa. El financiador básicamente de la subestructura criminal GSO, Clan Golfo Edgar Madrid de Jumea, es importante manifestarles también que hoy tenemos a estos delincuentes capturados, colocados a disposición de autoridad y esperamos que sencillamente enviar un mensaje muy claro, que Barranca Bermeja es una ciudad de bien, de gente pujante, gente trabajadora, que no necesitamos delincuentes y si sencillamente van a persistir, van a ser capturados e igualmente puestos a disposición de autoridad. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de extorsión agravada, donde un juez les definirá su situación judicial.